¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos sacar a donde? ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A otro! ¡Cuerpo extraño! ¡A uno! ¡A uno! ¡Ey! 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 ¡Híjole! 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 Dejá de lado. ¡Bájate de la sala! ¡Vaya, se mueve! ¡Sale Mati! ¡Sale Mati! ¡Está metido! ¡Solo! ¡Solo! ¡Tiene que llegue! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Avente! ¡Avente el sal! ¡Avente el sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Largo el truco! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Boma! ¡Arta! ¡ Turkiel! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Váme el héroe! ¡Técame el héroe! ¡Tenrique! ¡Tenrique! ¡Váme! 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 ¡Muy! ¡Gos pasó! ¡Bien! 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 Bien, bien, vale, vale. ¡Ábrete! ¡Pruébalo, chicos! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Tócala! ¡Ábrete! ¡Métete, Richie! ¡Métete! ¡Métete! ¡Pégale! 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 Tico, espera más atrás. Más atrás, más atrás. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para adelante, para adelante, papá! ¡Esa es! Yo te tiro. ¡Iquiela, Tico! ¡Iquiela, Tico! ¡Esa vale! ¡Esa vale! ¡Ahí está! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vaya! 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 ¡Abrete! ¡Arriba, uno arriba! ¡Vaya, blanco! ¡Vaya, blanco! ¡Vaya, vaya! ¡Está solo! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Ya lo viste ya! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Le matan! ¡Le matan! ¡Ahí! ¡Para! ¡Para! ¡Míralo ahí! ¡Pégate! 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 ¡Mamí culo! ¡Discana! ¡Mamí culo! ¡Está bien, está bien! ¡Mamí culo! ¡Mamí culo! ¡Mamí culo! ¡Bien! ¡Chica! ¡Amé! ¡Mamás, amé! ¡Yamá! ¡Bravo! ¡Para! 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 ¡Tocala, cabrón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Sí! ¡Más para allá! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Mírala! ¡Baíbaré! ¡Mírala! ¡Míral, míral, míral! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vaya, chicos! ¡Vaya, chicos! ¡Gol! ¡Ven! ¡Un... ¡Un! ¡Arrious metes en chico! ¡Ven, ven! ¡Déjame el monto! ¡Déjame todo! ¡Deja todo! ¡Deja todo!